Un marino que quiso desafiar al fuerte oleaje se perdió entre las olas cuando se bañaba en el mar de Tambo de Mora. El marino fue identificado como King Valencia Sotelo de 20 años, quien momentos antes había acudido con un grupo de amigos para refrescarse en una playa peligrosa. Lamentablemente el marino se arrojó desde la punta del muelle artesanal al mar, siendo arrastrado por las olas marinas. Sus amigos, tras arrojarse para rescatarlo, no pudieron luchar contra la braveza del mar, teniendo que soltarlo para poder también salvar sus vidas. Los pescadores artesanales, la capitanía del puerto, amigos y familiares, realizan una intensa búsqueda del cuerpo por todo el litoral, sureño, sin resultado alguno. Solamente mi amigo y él, él se aventó así de la nada, yo no sé, no recuerdo. Entonces se aventó, yo lo vi cuando estaba abajo, yo me aventé, me saqué el pole y me aventé. Yo no me iba a bañar porque la madre estaba brava. Cuando no había nadie, decían que no se metan porque es lo que hundir, es lo que hundir, que no se metan. Se estaban hundiendo, se les... Hicían lisuras y no, no, nadie se metía. Y esperaron que él se hundiera para... De ahí se metió una persona, pero yo no estaba allá. Yo estaba ahí en la boya, estaba cansado porque él me contía y yo no podía... Me estaba ahogando él a mí. Y cuando yo lo tenía de brazo y cuando yo volteaba, él ya no estaba. Yo traté de llegar a la boya nada más porque un poco iba a llegar hasta acá porque estábamos demasiado lejos. El chico se está ahogando, los otros compañeros, creo que son familiares. Lo han agarrado, lo han tratado de auxiliar, lo han querido agarrar para jalarlo, pero la misma corriente lo ha sacado. Y como no tienen experiencia, no saben nada bien, no saben mantenerse al menos a flote. El chico se ha desesperado y ha tratado de sujetarse de ellos. Hay un chico que lo vimos que estaba todo marcado, arañado. Nos decía a nosotros que el chico, el que hizo, el que ha fallecido, ya no podía más. Los abrazó, los agarraba del pelo. Entonces ellos han adoptado, también se habían cansado de soltarlo y dejarlo. En tanto, el representante de los pescadores artesanales, José Marino Meneses Canelo, dijo que está prohibido ingresar al muelle para bañarse, pero que los jóvenes burlan la disposición. Además, explicó que a partir de la fecha se resguardará la entrada del desembarcadero con vigilantes para evitar otra lamentable tragedia. Nuestro portero que tenemos en el trabajo, ahí a la entrada del ingreso, siempre a personas que ingresan, solamente el desembarcadero es para un tema de trabajo, un tema de embarque, desembarque, operaciones a bordo, con los mismos pescadores y por otro lado los que están ahí pescando con sus cordeles, con sus redes. Nada más, está totalmente prohibido bañarse. Siempre se les da las recomendaciones respectivas, pero como entenderán, son jóvenes, de repente a veces por un entusiasmo de estar un rato en diversión, se han aventado al agua y justo ha visto viento, corrientes, mareas que han golpeado al desembarcadero y de repente lo ha golpeado, de repente le ha dado calambre o de repente, no sé, ha tomado agua salada y con el revuelto del oleaje es lo que ha ocasionado su ahogamiento, ¿no? Los albites se lanzaron para apoyarlo, pero no pude llegar a poder sacarlo con la escalera en el momento que se toma la seca de la mar y el peso no lo ha podido agarrar. Y es ahí cuando se le escapó de las manos y ya su amigo al ver que no salía, ya no sumergía la superficie, donde recién pasan la voz a los pescadores que estaban a la entrada y dos embarcaciones que nosotros teníamos a bordo que estaban en el trabajo, que quizás de repente se avisaban con anterioridad, podían no saberlo trabar, pero las circunstancias, los hechos pasaron tan rápido, sus amigos no pasaron la voz, de repente por un tema de no pensar que podía haber sucedido ese hecho tan grave, pero bueno, así es la situación. Bueno, la familia hoy está en total constante en busca de la filosofía, nosotros también estamos coordinando con dicapis para, bueno, seguir apoyando, ¿no? Seguir apoyando y que esto no vuelva a suceder también en adelante, ya no se tengan estos problemas, inclusive vamos a poner vigilancia mejor en el cabeza y poder darle la seguridad del caso a cualquier visitante, cualquier persona que esté dentro del ese parqueño. ¿Él es un marino, no? Sí, él es joven que es de la escuela de la marina, pero como le digo, para el mar, cuando hay situaciones de corriente, de viento, de oleaje, nada, no nos vale a veces el tema de la intención que tenemos para la sobrevivencia, porque las corrientes son tan fuertes y como nuestro parqueño está ubicado en punta, ha ocasionado este hecho de que se haya ahogado este joven.